Y si, finalmente han llegado las pestañas al explorador de archivos en Windows 11 Y no solamente eso, si no te traigo ya el tutorial de como poder habilitarlas Así es que, vamonos con esa intro Y comenzamos Y muy buenas a todos como siempre Bienvenidos a un nuevo video sin duda sensacional Porque no tenía planeado publicar este video Fue completamente improvisado A destacar que el día de ayer se liberó la Will 22572 de Windows 11 en el canal D En el canal de desarrollo Y hay que destacar que se vieron varias novedades interesantes Todas las abordé en un video que publiqué el día de ayer miércoles Debe estar dejando ese video bajo en descripción Y a destacar que venía con algunas interesantes novedades Con varias correcciones sin duda Bueno, tal cual una compilación para el canal de desarrollo Que totalmente iba fluida, correcta Nada extraño Que no sea Que no sea ¿Qué es eso? Y es que si, han llegado las pestañas por fin al explorador de archivos Y es que esta Will traía una novedad oculta Que prácticamente nos ha dejado sorprendido a todos Porque ha sido Rafael Rivera, conocido Insider, el primero a nacerse eco de esta interesantísima novedad Las pestañas en el explorador de archivos Ha sido durante el año una de las características más reclamadas por los usuarios Desde la época de Windows 10 Y de hecho Files, el explorador de archivos totalmente alterno, ajeno a Microsoft Se encargó de traer esa característica Pero pensábamos que Microsoft nunca la iba a traer De este modo parece que Microsoft sigue engordando la lista de novedades de Windows 11 22H2 La actualización que llegará en 2022 con más novedades que el propio Windows 11 tras su lanzamiento Destacar que sin duda, pues se trata de un gran descubrimiento Microsoft ahora está experimentando internamente con esta función llamada pestañas En el explorador de archivos que trae las pestañas similares a Microsoft Edge A las ventanas del explorador de archivos en Windows 11 Y esta función funciona a nivel del sistema operativo Y no requiere extensiones ni complementos como son los Power Toys Así es que sin duda, está sensacional Y le vale la pena señalar que la nueva función de pestañas del explorador Es diferente al concepto original de conjuntos que se presentó en la primavera del 2017 Para aquellos que no lo saben, se agregó una nueva interfaz de usuario de Windows 10 Basado en pestañas llamadas conjuntos para ver las compilaciones en 2017 Pero Microsoft retiró esos llamados sets Se extrajo todo eso del programa de Windows Insider A diferencia de sets que prometía una experiencia con pestañas en todo el sistema El nuevo Shield con pestañas de Windows 11 es una característica que se está trabajando Solo para el explorador de archivos y actualmente no funciona con ninguna otra ventana de la aplicación Ya configurada o por ejemplo ahí en Microsoft Word Como puedes ver, tal cual Primero vamos a abordarnos en todo el contexto para después ya comenzar con el tutorial Acerca de cómo habilitar estas pestañas Ojo, en la última build para el canal de desarrollo Bueno, destacar que como puedes ver La interfaz del usuario de las pestañas del explorador de archivos Muy, pero muy parecida a las de Microsoft Edge o Google Chrome Encontrarás una interfaz con pestañas en la parte superior de la ventana Y puedes hacer clic en el icono para crear una nueva ventana del explorador También notarás un nuevo botón de desplazamiento de pestañas Esta característica permite navegar entre todas las nuevas pestañas abiertas en el propio explorador Y por ejemplo, si abres docenas o cientos de pestañas en el propio explorador de archivos Microsoft hará que la tira de pestañas se pueda desplazar Y puede hacer clic en el botón de flecha para navegar entre el resto de las pestañas abiertas Microsoft también está trabajando en la compatibilidad con arrastrar y soltar Para administrar fácilmente las pestañas en el explorador Pero esta característica no está disponible actualmente en la versión preliminar Que se lanzó para el canal de desarrollo Que es Windows 11, la build 22572 Es importante destacar que si tú eres un usuario convencional general Que no estás en ningún programa Insider Quieres ya tener o probar saber cómo es todo esto De las pestañas en el explorador de archivos Prácticamente te recomiendo que uses File version 2 Te voy a estar dejando varios videos abajo en descripción Que es una alternativa a lo que es el explorador de archivos en Windows 11 Pero a destacar que si, si tú estás en el programa Insider Quieres saber cómo poder activar prácticamente todo esto De una manera totalmente fiable Porque esta característica está oculta Vámonos directamente allá Porque estamos ahí en la última build 22572 No hay habilitado las pestañas No hay nada Ahí prácticamente todo marcha a la normalidad Y hay que sacar que nos vamos a utilizar La herramienta que es para quitar Es para obviamente escudriñar ahí en las funciones ocultas En una build en específico Así es que te la voy a estar dejando abajo en la descripción Claro que sí, estoy hablando de la herramienta de ViveTool Así es que estará abajo ahí en la descripción Podemos utilizar esta versión que prácticamente es la versión 0.2.1 La cual nos permite, como he dicho Pues hacer uso de las funciones ocultas En una determinada compilación de Windows 11 Así es que una vez que ya la tengamos descargada Abrimos ahí lo que es la carpeta Le damos a extraer a todo Y comenzamos ahí a localizar una ruta en específico Por ejemplo, ahí en el disco local C En la carpeta de Windows, por ejemplo Vamos a ir en específico a Season 32 Vamos a darle a seleccionar Vamos a darle a extraer Vamos a darle en continuar Vamos a esperar a que se extraiga todo esto Y bueno, ahora sí Ya finalmente una vez que se ha extraído Lo que debemos de hacer Vamos a escribir lo que es SMD Vamos a ejecutarlo como administrador Importantísimo ejecutarlo ahí Y después de esto Vamos a escribir ViveTool AdConfi Vamos a escribir unas cifras determinadas La cual la voy a estar dejando Enmarcando ahí Pero también va a estar abajo Ahí en la descripción Prácticamente en la ruta especificada Que es la de Season 32 Bueno, prácticamente ya añadida La nueva configuración No hay demasiado de sacar Es así de fácil Así de sencillo Y ya de esta manera Prácticamente lo que habría que hacer Es reiniciar el Windows 11 Para que de esta manera Estemos observando Que en el explorador de archivos Ya están Las pestañas agregadas Ahí Así es que es una nueva función Que me da Sin duda Mucha alegría Que finalmente ya Microsoft Ya está trayendo Si eres un usuario convencional General Déjame decirte Que esta característica Va a llegar Hasta el otoño de 2022 Es lo que se espera Para Windows 11 Zumba de i2 Así es que esto Sin duda Es maravilloso Hay que sacar Que tenía varios videos pendientes Últimamente estoy Demasiado desatendido Estoy elaborando videos Pero a la vez Estoy trabajando En proyectos personales Y destacar Que tenemos un video También cargado Con novedades Y bueno Ese video Espero que se venga El día de mañana O más tarde O hasta el domingo No lo sé Pero esto es importante Abordarlo Esto si es muy importante Las pestañas Que han llegado finalmente Al explorador de archivos Así es que Te voy a estar dejando Todos los enlaces abajo Ahí en la descripción Y bueno De igual manera Es importante Desargar que si quieres Remover lo que es El explorador de archivos Las pestañas Perdón Nuevamente habría que Ubicarnos en el CMD Añadirlo ahí Y vamos a darle Y vi de tool Del config En el cifrado Correspondiente Y prácticamente Se estaría removiendo Ahí lo que es La característica Ya no estaría apareciendo Esto solo funcional Para Will 22.572 Así es que Ahora si me despido Nos veremos Hasta la próxima Master Tutos Fuera Peace out Subtitulado